Los 30 días del mes la puerta para salir, eso es lo único que tenemos. De esta forma se expresó la presidenta de la Asociación de las Trabajadoras del Hogar, quien saluda la propuesta del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no está de acuerdo con que se celebren consultas públicas. Porque los derechos no se mendigan, se exigen, se aplican o no se aplican. Es una vergüenza que sean los organismos internacionales los que tengan que exigirle a los gobernantes de turno que protejan a su mujer. Al resaltar que representan el 5% de la población económicamente activa del país, lamentó que aún siguen siendo el sector más vulnerable. No dan el sueldo que no tienen que dar. En tanto, la Asociación de Amas de Casa favorece la iniciativa, pero la considera como un arma de doble filo, ya que no todas las familias podrán cargar su presupuesto, lo que se traduce en desempleo para miles de domésticas. Hay que buscarle una vuelta final que no afecte tanto a las empleadoras como a las empleadas según su categoría económica. Entre los congresistas el tema también trae controversia. Mientras algunos consideran que la propuesta es delicada y hay que estudiarla minuciosamente, otros critican el trato que algunos empleadores dan a las asistentes del hogar. Que no la tengan entonces. Hay que liquidarle, hay que darle su prestación, hay que darle su seguro médico, hay que darle su vacación y hay que darle todo. Para la propuesta de resolución, el Ministerio de Trabajo celebrará consultas públicas, discusiones que tendrán una duración de 25 días. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N.